El 30 de diciembre de 1947, nació en Corrientes Teresa Adelina Sellaris, una niñita que a los 9 años mostraría sus cualidades artísticas y que más tarde se convertiría en uno de los mayores exponentes de la música folclórica y popular del país, Teresa Parodi. Digamos, su primer acercamiento era el folclor, porque eran las canciones que se escuchaban en la casa. Ella lo que tenía era esa cosa de probar siempre con la guitarra. Siempre estaba probando con la guitarra alguna cosa, ¿no? Incluso llegó a tener alumnos cuando era muy chica. A los 16 años, Teresa se recibió de maestra y recién casada se trasladó a Misiones para dar clases en una escuela rural del Dorado. Como docente, también, bueno, es una característica de ella, ¿no? Una mujer muy comprometida, ella fue maestra de rural, allí donde no había nada. De regreso en Corrientes, Teresa repartía su tiempo entre la docencia, el hogar y la música, que comenzaba a ocupar más espacio y se convertía en algo serio. Después de ganar varios concursos a nivel provincial, Teresa ingresa como cantante en el quinteto de Astor Piazzolla. Llegar a ser parte del quinteto de Piazzolla fue increíble para todos en la familia, imagínate, era algo impensado, ¿no? Yo sé que Piazzolla escuchó hablar de ella, fue a escucharla cantar y le pidió que por favor cante con ella. Sin que nadie la conociera y que Astor Piazzolla quisiera que ella integrara a su quinteto, que cantara con él, debe haber sido un pisar firme, fuerte, por primera vez. Y a partir de ahí lanzarse a esto que es hoy Teresa Parodi, que sin duda alguna es el máximo referente que tenemos en nuestro país. En 1980 grabó su primer disco, Teresa Parodi desde Corrientes, y en 1984 obtuvo el premio Consagración en su debut en el Festival Folclórico de Cosquín. Poco después, y tras la grabación de un segundo disco, llegaría el aplauso del público masivo con su gran éxito Pedro Canoero. Pedro Canoero es parte de todos nosotros, como todas sus músicas, pero creo que fue como Apurate José las dos canciones que pegaron muy rápidamente en la gente, que llegaron a la gente, que se hicieron parte. Pedro Canoero, sin duda alguna, fue el despegue definitivo de Terés. A partir de Pedro Canoero, Teresa se hace masiva. Los reconocimientos siguieron llegando. Fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Grabó más de 20 discos y compartió escenario con otros grandes, como Mercedes Sosa, León Gieco y Víctor Heredia. Hoy, con 50 años de trayectoria, nos sigue regalando sus canciones, su voz y su compromiso. Me encanta que me llamen para hacerte estas sorpresas, porque te amo profundamente, porque estoy muy enorme, orgullosísima de vos, y me encanta verte tan plena y tan feliz como estás ahora. Vos sabés que para mí siempre es una alegría compartir con vos estos homenajes, ¿no?, tan merecidos que te hacen. Terés, sabés que estoy pasando un momento muy especial, sabés cuánto te quiero, sabés cuánto te admiro, y espero que esta cosa de ser hermanas que tenemos ahora, sea para siempre, porque me vas a hacer falta más que nunca. Y por supuesto, contá conmigo fundamentalmente como amiga y como artista a su disposición maestra. Teresa Parodi es nuestro orgullo nacional. ¡Gracias! No quedó nadie para hablar. Bueno, ¿querés un vacío de agua? Ahí tenés agüita. Qué grande parodi. Estamos en corriente. Estamos en corriente. Yo, a mí particularmente, cuando escuché a tu hija, me mató, pero por una cuestión de pensar en ver a tu hija y que hable así de vos, y ahí yo me emocioné, pero me imagino... Muchas gracias. No sé, escuchar a toda esta gente que habla de vos así, una carrera increíble. Hoy cuando leía un poco de tu vida, obviamente con Lalo se deben recontra conocer y deben tener miles de anécdotas y... Dos. No sé, qué sé yo. Yo siempre creo que Lalo conoce a todo el mundo y tiene un montón de historias, pero hoy leía sobre tus comienzos y tan chiquita que empezaste, y a los 16 años como que pateaste el tablero y te casaste. No, me casé a los 19, pero a los 16 empecé la facultad y conocí al que fue el padre de mis hijos en la facultad. Y entonces decidimos ser maestros donde hacía falta y abandonamos la facultad los dos y nos fuimos a los 19, él, yo y 20 en las misiones, hacer maestros en el monte misionero. Y después tuvimos los cinco hijos, después vinimos, también volvimos a patear el tablero cuando vinimos en el 74 a vivir acá. En el 79, perdón. Y la verdad es que pasó tanto tiempo, pero yo me parece... ¿Sabes qué? Tengo muchas veces la sensación de que todavía no desarmé del todo mi valija, mi primera valija, ¿no? Sí. Esta sensación de siempre es como estar llegando recién, hace poco. Y sin embargo he vivido intensamente, esta ciudad me recibió maravillosamente. Y me abrió las puertas de todo lo demás que hice después y que sigo haciendo. Y adoro esta ciudad. Pero ahora cuando miraba la costanera me daban unas ganas de estar ahí, ¿no? Voy mucho, sí. Vas mucho, sí. Voy mucho porque están mis hermanas y mis sobrinos y mis tías, una tía que quiero mucho. Está allá y bueno, me gusta mucho ir, ¿no? Como dijo Troy, ¿no? Que me voy a ir si siempre estoy volviendo. Así es, así es, así es. Y son muy argentinas. Sí, claro. Sí, así es. Y bueno, me parece que eso, cuando vos elegís de alguna manera o te parás desde una mirada de compromiso desde el interior de un país, pero no estoy hablando del interior físico solamente, sino, ¿no? Y haces determinadas elecciones que estás pensando siempre y antes que nada en tu país y en cómo querés que esté bien tu país, ¿no? A mí me ha pasado esto siempre. Cuando fui maestra yo quería ser maestra donde hacía falta porque me daba cuenta que hacía falta maestros en muchos lugares de la Argentina. Y yo quería ser una de esas maestras que estaba a disposición de este país para que la gente tenga acceso a la educación. Ahora, como maestra, viene el Día del Maestro, a propósito de las fechas, que bueno, son fechas que recuerdan y todo eso. Ayudanos a trabajar un tema para todos los que nos están viendo. Le llamamos el interior. Esto lo hablábamos con Carla cuando empezábamos el programa. Sí. Y el interior como periferia, lo vemos como periferia, capital central. Sin embargo, el interior es... Exactamente. Para mí es así. ¿Cómo revalorizamos ese concepto? Bueno, para mí el interior es justamente lo medular de lo que somos. Es el centro de lo que somos. Y es desde donde nos paramos a ver el mundo. O si no, me parece que estamos muy equivocados. Por eso, yo tengo varias canciones en las que insistí con este tema, ¿no? En las que hablé mucho de eso. Por ejemplo, tengo canciones, una que se llama El Otro País, en donde yo hablo de ese otro país del interior que somos nosotros, que tiene como la mirada puesta en nosotros mismos y crecer desde nosotros hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Y tengo otro país que se llama El País del Interior, que justamente trata de hablar de eso. La gente que mira hacia adentro, pero que mira hacia adentro de esta manera, ¿no? Esto es lo que yo siento que es el interior. Para mí es muy importante ser del interior. Del interior y cantora. Y a propósito de cantora, tenemos que ver esto que viene aquí. Y es tremendo esa música. Es fuerte. Tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita delata, esa musiquita. Yo diría, en la cara gris del espejo, ve la bailarina. Y ella tendría que decir, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Todo. ¿Entendés? En la cara gris del espejo, ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas. Qué bueno. En esos programas fuertes. Sí, salió así, ¿eh? Salió así. Sí. Exacto. ¿Usted qué se proponía? No, no, no. Una puñalada tras otra. Tremendo. No, bueno, todo lo que está pautado para... No, suspéndanlo, por favor. Todo lo que viene, suspéndanlo. Es demasiado. Esto va de mal en peor. Es tremendo. Pero qué lindas las imágenes de ese otro interior que es el estudio, o que tenemos alguna experiencia. Armando y creando. De cuando ves trabajar al otro y todo, que no está el escenario y las luces, ¿no? Sino que... No, que hay otro clima, otra cosa y se trabaja desde otro lugar, ¿no? Es hermoso. Fue hermosa esa grabación con Mercedes, porque Mercedes además estaba tan feliz de hacer eso con tantos amigos. Entonces ella te recibía así, como te recibía Mercedes. No sé, siempre que te veía, abría los brazos. Ya estaba lista para la braz. Y para gobijarte, para quererte, para todo, ¿no? Entonces estar con ella siempre era muy emocionante y afectivo, ¿no? Y recuerdo mucho ese día que grabamos, ¿no? Porque ella además te preguntaba, te preguntaba sobre la canción. ¿Te parece que la canto bien? ¿Verdad? Mercedes Sosa, ¿no? Yo siempre cuento esto que es... Porque a mí me impactó. Fui a hacerle una nota para la radio y me dijeron, anda a la casa. Ya había empezado con los problemas de columna. ¿Pero ya la conocías? Sí, sí, ya la conocía. Decía mucho que la conocía. Y llego a la casa y había cables y micrófonos y cosas en el libro. Le digo, te deben estar ensayando. Y viene Matos y me dice... No, me dice, lo armó para vos. Y cuando le digo, ¿qué es todo esto? Y me dice, no, por si se me ocurre cantar algo y tenía los guitarristas, todo. A una nota, íbamos a hacer una nota de radio, hicimos un programón. Tenía este así, loca, ¿no? Como que era, ¿no? Además, siempre cantaba. Siempre cantando. Siempre te hablaba y te contaba cosas y de pronto se ponía a cantar así. Hasta por teléfono. Sí, sí, sí. Sí, haciéndola hablar por teléfono en la radio y te cantaba por teléfono. Ah, por teléfono. Maravilloso. Ustedes son cantoras, o sea que cantan y le sale naturalmente a vos también. Es nuestra manera de expresarnos y de comunicarnos con nosotros. Es el vehículo más lindo que tenemos para darle al otro. ¿Qué sé yo? Por ahí al otro no le gusta tanto como uno canta. Uno le gusta lo que gusta, uno le canta. Pero es la forma. Le tiene que gustar a vos, sí. Y ese es el asunto, ese es el tema, ¿no? Sí. Así que a mí me gusta así cantar, me gusta mucho. Tenemos más. Sí, hay otro poquito. Vos decís, basta, no, escúchame, Teresa. Claro, cuando vos digas te levantas y me voy sola. Y es basta. Llorando por el pasillo. Te lo vas a dedicar. Entre flores de lentes, serétees, que huelen como el cantor. Y entonces sabe por qué. Se puede seguir soñando. Se puede, se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe, se puede. Muchos años, eh. ¿De la parte se puede? ¿Esto qué es? ¿83, 84? No, esto es 86 86 Primer gobierno democrático, claro, primer gobierno democrático después de la dictadura Esto ya los chicos dirían, esto era ya rock and roll Acá ya era rock and roll Además era una época de mucha alegría y de sacar hacia afuera todo lo que nos habían callado todo lo que se había tapado y lo que no habíamos podido decir entonces había como una euforia colectiva Yo, 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 la cuestión a esa cantora hoy yo no cantaría así hoy pero de todas maneras estuvo bien que esa cantara así Porque en ese momento había como una sesión festiva y una celebración verdadera del espíritu de lo profundo de la Argentina salía la voz a encontrarse con los otros, ¿no? Tanto silencio, tanta muerte No, y era espectacular porque eran los lugares, por ejemplo ahí teníamos el luna o teníamos obras y era el rock y era el folclore que volvía porque había estado tapado y era el under y era el paracultural y era el Einstein y era el cemento y era como no, era una cosa y fue justo mediados de los ochentos Y las plazas, acordate lo que eran las plazas se cantaba en las plazas, la gente iba masivamente a los recitales y la música de Ray Folclórica, o la música folclórica digamos, llenaba estadios, como dice él y la celebración era masiva cuando se ponía una... sonaba el acordeón y estallaba el mundo, ¿no? Era maravilloso, era un reencuentro de nosotros mismos una búsqueda hacia adentro, hacia el interior justamente para recuperar un montón de cosas que... con las que nos identificábamos profundamente y sentíamos la libertad de expresar Si tuvieras que decir ahora tres cosas por las cuales te sentís recontra Argentina, ¿qué elegirías? Bueno, me siento Argentina porque de verdad estoy para... amo profundamente este país, he vivido pensando en él y me parece que mi canción es tremendamente argentina te diría eso y tres cosas serían... es difícil, también hay que recurrir de golpe a los símbolos Sí, símbolos a los colores, ¿no? Pero hay gente que uno... Mercedes Sosa para mí es, por ejemplo, una representante de la Argentina para mí, la América, la Argentina y la América tiene la voz y todo lo que nos dejó la negra Y la negra fue claro, es un símbolo americano, ¿no? Sí, latinoamericano, claro, es la voz de todos nosotros y para mí ella, yo cuando oigo el canto argentino para mí es la voz de Mercedes o la guitarra de Jumpanque no sé cómo explicarte, hay un sonido argentino que me hace sentir y emocionar vivamente a Argentina Yo te quiero tranquilizar en el sentido de te elegimos orgullo nacional porque estamos en Corrientes y cuando pasamos por cada provincia elegimos un orgullo nacional Cuando demos la vuelta a todo el país volvamos a Corrientes ya no te va a tocar Vamos a buscar a otro correntino Bueno, muchas gracias por este ratito muy agradecido Vamos al diccionario Vamos al diccionario, sí señor Esta vez nos vas a ayudar, porque a veces estamos haciendo el diccionario con gente que no es del lugar donde estamos Estamos con una maestra y con una maestra correntina Entonces el diccionario para nosotros hoy va a ser casi En cada provincia vamos aprendiendo palabras Pan comido Nos dijeron Teresa que mucho antes de verte con tu baracá Con tu baracá En el escenario, en las calles de Corrientes ya decían al verte pasar Y poraco cuñataí Pero sabes todo lo que significa Sí, no te creas que es todo el guaraní Ojalá supiera como debiera Y porá es lindo Y cuñataí, dijiste Cuñataí es un muchacho Y poraco cuñataí Sí, cuñataí es una palabra todas juntas que es un muchacha La cuñataí es la mujer Y poraco No, y porá Y porá Y hay un co No sé por qué el co, quien te lo dijo, pero bueno Y porá, que dice muchacha linda Acá dicen, nos dijeron Muchacha linda con esos faroles Era la foto que pasa Era como dos farolazos Son dos farolazos ¿Y en Baracá? En Baracá es guitarra La guitarra Cuando anda con la guitarra Pero vamos con nuestro móvil Vamos con Hugo de Cuco Para que nos corrijan Porque siempre desde el móvil y desde las ciudades Y las provincias nos corrijan Te dicen que no es No es así A veces sí, a veces no Pero bueno, no puede ser A ver Bueno, parece que hoy hubo coincidencia Porque hoy sí Hoy sí, por acá Por lo menos cuando estaban Diciendo las palabras Acá los amigos estaban asintiendo con la cabeza ¿Cómo era entonces? Y porá Cocuñataí ¿Qué significa eso? Chica muy linda Podemos decirsela a muchos Acá las correntinas son muy lindas Recontra Recontra Bueno, entonces, así me lo prendo Y porá Cocuñataí Y porá Cocuñataí Hubo el co Porque acá estamos con Teresa Dice Y porá co ¿Ese co tiene un significado suelto? ¿O está metido dentro de la frase? Significa Quiere decir, es muy linda Ah, el co es A lo mejor es un Es como No lo sabía Está bien Confieso en mi ignorancia Correcto, hubo Sí, seguimos escuchando Adelante con los términos Y la otra palabra sí Era guitarra Guitarra Baracá Baracá, guitarra Exactamente Perfecto Y por ejemplo, te la complico un poquito Guitarra eléctrica es igual Y eléctrica, sí Baracá es Bueno, ahí sí hubo coincidencia con Teresa Tenemos la definición Que no la vimos Sí, no la vimos La vamos a ver en el diccionario Gracias Hugo Gracias al móvil Ya volvemos Y vamos a ver La explicación Como siempre la vemos En el diccionario nacional Y la vemos escrito Baracá, guitarra Y porá co Cocuñataí Es hermosa esta señorita O esta muchacha Como decían ahí Lo que es muy gracioso Y porá co Cocuñataí Cuando ¿Eh? Vos sabés que el guaraní El guaraní Yo tengo entendido Es lo que he aprendido Con el maestro Que fue Osvaldo Sosa Cordero Que sabía muchísimo Gran poeta Correntino El guaraní no tiene grafía Entonces, por ejemplo Yo miraba Que está escrito con K Y por ejemplo Yo cuando lo escribo Si uso una palabra en guaraní Yo no hubiera escrito Baracá con K Sino con C Con C Pero bueno Como no tiene grafía Todo es posible Y la otra cosa maravillosa Es cuando uno Donde más se habla cotidianamente Que es más En el borde de emisiones Y con las radios paraguayas Y todo esto Que se habla todo el tiempo Yo escucho la radio en Buenos Aires Que como no hay Un guaraní Para palabras que son modernas Como por ejemplo Abogados De repente aparece la palabra O eléctrica O eléctrica Claro Para acá eléctrica O sea Es una Es una suma de palabras en español Y en guaraní Que es maravilloso Claro Es muy divertido escucharlo Inclusive Es muy distinto el guaraní de corriente Que el del Paraguay Claro Sí, obvio Tienen cosas que se dicen distinto Pero digamos que la lengua virginal Y cuando te cambias de lugar Va cambiando Como el portugués y el brasilero Como todo Como el castellano